Salir para nunca regresar Ya se canso que a la hora de amar Le pagues mal El tiempo pasa y pasa Que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti Como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta Estás pendiente de mí, estás atenta Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar Bebesita, ven, pon de tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dice más que tú quieres probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces La cama no me quito Tanto el deseo que le hacemos el arroy Tendiendo y quemando Escuchando despacito, suavecito y dale Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compale, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más, ya está bajo, dale Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compale, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más, ya está bajo, dale Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Sky, rompiendo el vago 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 Salir para nunca regresar Ya se canso que a la hora de amar le pagues mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta ¿Estás pendiente de mí? ¿Estás atenta? Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar Bebecita, ven, pon de tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego, sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dice más que tú quieres probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces, la cama no me quito Tantos deseos que le hacemos el arroy Tengo en ti quemando, escuchando Despacito, suavecito y dale Más Ay, no te quito, enséñalo, modale Ella anda suelta y comale, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale Ay, no te quito, enséñalo, modale Ella anda suelta y comale, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Sky, rompiendo el vado Sky, rompiendo el vado Salir para nunca regresar Ya se canso que a la hora de amar le pagues mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como ando How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flowers Hey, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Yeah, un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Por qué no te sueltas Ven, ponte pa' la vuelta Estás pendiente de mí Estás atenta Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar Bebesita, ven, pon de tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego, sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Yeah, un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dices más que tú quieres probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces La cama no me quito Tanto el deseo que lo hacemos en la Roy Vendiendo y quemando Escuchando despacito Suavecito y dale, ma' Ay, no te quito enseñar los modales Ella anda suelta y comparle, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale Ay, no te quito enseñar los modales Ella anda suelta y comparle, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale Vamos a banquear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a banquear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Sky, rompiendo el vago Eh, eh El Palme, baby Salir para nunca regresar Ya sé canso que a la hora de amar le pagues mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amarte Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amarte Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta ¿Estás pendiente de mí? ¿Estás atenta? Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar Bebecita, ven, ponte tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amarte Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amarte Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dice, mami, que tú quieres probarme Al oído te hablo, baito Ya tú me conoces, la cama no me quito Tanto el deseo que le hacemos en la Roy Tengo en mi que más Ando escuchando despacito, suavecito y dale Más Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compadre, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más, ya está bajo, dale Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compadre, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más, ya está bajo, dale Pa' bailar, pa' guayarte Ya, un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amarte Pero no es amor lo que te quiero dar Sky, rompiendo el vago 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 Salir para nunca regresar Ya se canso que a la hora de amar le pagues mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta ¿Estás pendiente de mí? ¿Estás atenta? Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar Bebecita, ven, pon de tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego, sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes, sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dice más que tú quieres probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces, la cama no me quito Tanto el deseo que le hacemos en la road Tendiendo y quemando, escuchando despacito Suavecito y dale, ma Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compadre, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más, ya está bajo, dale Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compadre, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más, ya está bajo, dale Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Sky, rompiendo el vago Sky, rompiendo el vago Sky, rompiendo el vago Salir para nunca regresar Ya se canso que a la hora de amar le pagues mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta ¿Estás pendiente de mí? ¿Estás atenta? Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dices más que tú quieres probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces La cama no me quito Tanto el deseo que lo hacemos en la road Tendiendo y quemando Escuchando despacito Suavecito y dale Ay, no te quito Enseña los modales Ella anda suelta y compale Dale Le gusta el negro Sabes lo que vale No pares más Ya está bajo, dale Ay, no te quito Enseña los modales Ella anda suelta y compale Dale Le gusta el negro Sabes lo que vale No pares más Ya está bajo, dale Vamos a banquear Pa' bailar Pa' guayarte Ya Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a banquear Pa' bailar Pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Por todas Skys Rompiendo el pago Enseña los modales Más Estás Enseñaar Acá El palafreo Yo 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 Salir para nunca regresar Ya se canso que a la hora de amar le pagues mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta ¿Estás pendiente de mí? ¿Estás atenta? Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dice más que tú quieres probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces La cama no me quito Tanto el deseo que le hacemos el arroy Tendiendo y quemando Escuchando despacito Suavecito y dale Ay, no te quito enseña los modales Ella anda suelta y compale Dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo dale Ay, no te quito enseña los modales Ella anda suelta y compale Dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo dale Vamos a janear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Sky Rompiendo el vago Eh, eh, eh Llevarme, baby Salir para nunca regresar Ya sé canso Que a la hora de amar Le pagues mal El tiempo pasa y pasa Que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti Como cuando empezamos Vamos a janear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janear, pa' bailar, pa' guayarte Ya Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta Estás pendiente de mí Estás atenta Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar Bebecita, ven, pon de tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego, sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janear, pa' bailar, pa' guayarte Ya Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Más que no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dices más que tú quieres probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces La cama no me quito Tantos deseos que le hacemos en la Roy Añando y quemando Escuchando despacito Suavecito y dale Más Ay, no te quito Enséñalo, mo' dale Ella anda suelta Y comale, dale Le gusta el negro Sabes lo que vale No pares más Y hasta abajo, dale Ay, no te quito Enséñalo, mo' dale Ella anda suelta